Hola seguidores de todas las noticias actuales. Bienvenido a mi canal. Días antes de la ceremonia de premiación se produjo un acontecimiento sorprendente por parte de Kerem Bursin y Andercel. La repentina decisión que tomó esta famosa pareja causó gran repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Los detalles están en mis noticias. En primer lugar, si aún no te has suscrito, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones y apóyanos presionando el botón me gusta. Kerem Bursin y Andercel son conocidos como una de las parejas más populares del mundo de las revistas. La pareja, que siempre llama la atención por su actitud enérgica y armoniosa, esta vez salió a la luz con la sorpresiva decisión que tomaron antes de la entrega de premios. Inicialmente se anunció que la pareja asistiría junto a la gran ceremonia de premios de este año y aparecería en la alfombra roja. Sin embargo, en el anuncio realizado hace unos días se indicó que la pareja decidió no asistir a la ceremonia. Se dice que puede haber una situación especial entre la pareja detrás de esta repentina decisión. Esta decisión, que despertó gran curiosidad en el mundo mediático y las redes sociales, generó especulaciones sobre la relación de la pareja. Recientemente, la apretada agenda de trabajo de Kerem Bursin y sus proyectos internacionales pueden haber dificultado que la pareja pasara tiempo juntos. Esto generó rumores sobre si había algún problema en su relación. Andercel guarda silencio sobre el tema. Ercel, que está en la agenda con sus proyectos de responsabilidad social y otras actividades, aún no se ha pronunciado sobre el motivo de esta decisión. Por sus publicaciones recientes, parecía que el joven actor necesitaba un poco de descanso. Kerem Bursin no hizo ninguna declaración sobre esta decisión. Generalmente evita dar detalles tanto sobre sus propios proyectos como sobre su relación con Andercel. Sin embargo, sus fans esperan que Bursin rompa su silencio y esta vez haga una declaración. En particular, cabe preguntarse por qué la pareja, que se pensaba que aparecerían juntos en la ceremonia de premiación, tomó esta decisión en el último minuto. Por último, sigue mis novedades y mantente informado. ¡Hasta luego!